La leyenda de este género, Salsa, Frank Guzmán Geigel, conocido mejor en la industria como Paquito Guzmán, informó su deceso esta mañana a los 82 años de edad. Un comunicado de prensa enviado a los medios de comunicación por la oficina del artista establece que su deceso se produjo rodeado del amor de su familia y en compañía de su esposa Carmen, así como de sus hijos. El intérprete falleció en su hogar en Toa Baja, Puerto Rico, tras una larga batalla contra el cáncer. Según indicaron este comunicado, habían sido muchas las muestras y llamadas que habían recibido. Ante esto, estaban pidiendo el espacio para procesar este triste momento. Bueno, ahí está una demostración.